¿Están listos? Sí. Vecino, 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 vecino. Señor Giro, no es lo que cree. Entonces, ¿qué haciendo, pues? Mire, el joven Crisóbal sufriendo por ella y ella toda fresca en Cusco ya con otro. ¿Ese siendo problemas de Cristóbal San y Rayazán? ¿Están listos? Sí. Vecino, 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 vecina, 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 vecina. Vengan a probar los deliciosos quichillas. Venga, vengan. ¡Ale, ya, vamos a tal va! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡No se arrepentirá! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! Qué pena que tengas tan mal recuerdo de nosotros. Pero espero que esta oportunidad tengamos un final feliz. Ay, 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 ay. No, circulen, circulen nomás porque no te voy a contactar con nadie. No, no. Yo no quiero que me pongas en contacto con nadie. ¡Te queremos probar! ¡Te queremos probar! ¡Búnsala! Sonriente va. ¡Háble!